Buenas noches a todos y bienvenidos a esta cuarta muestra de folclore aragonés que organiza el Ayuntamiento de Zaragoza a través de su Delegación de Cultura Popular y Festejos. La muestra de folclore de este año va a tener tres vertientes que se van a entreventuar entre sí en las actuaciones que vamos a ver a continuación. Por una parte la dulzaina aragonesa como instrumento popular con unas características propias que ya se ha recuperado este año en la muestra de una forma definitiva y que es la que acabamos de escuchar. La dulzaina va a estar presente a través de toda la muestra. También lo van a estar diferentes dances de Aragón, en concreto los de Gallor, los de Tauste y los de Krauss. Y por otra parte habrá temas y canciones que irán enlazando las diferentes estaciones y las diferentes épocas del año. Para terminar con dos homenajes a dos trabajadores de la música popular, a dos personas que han trabajado toda su vida por ella, que son el pastor de Andorra y el gaitero de las parras. Lo que acabamos de escuchar a continuación eran toques de campanas de difuntos, un toque de oración, un toque de fiesta de frago y un toque de fiesta de cumbella. Enlazado todo ello con la rosariera y con dos avemarías del rosario de la madrugada del Bajo Aragón. Ahora, a continuación, un dance. Va a ser el dance de Gallor. El dance de Gallor va a ofrecernos seis mudanzas. Son los paloteados, los lanceros, el postellón, el arco doble, la torera, el trenzado de cintas y, para finalizar, un baile típico gallorano. Acompañados ellos en esta ocasión también por los lujerineros de Gallor. Acompañados ellos en esta ocasión. Acompañados ellos en esta ocasión. Acompañados ellos en esta ocasión. ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.